Música Popotillos, chocolates, pulseras, salsas, detallado en cuarzos, madera, molcajetes, piedra volcánica, miel, jabones, ropa y más. Todo con la misma cualidad, estar hechos de ingredientes naturales, elaborados con el poder de la creatividad de sus manos y estar lleno de raíces y cultura. Eso conforma el corredor artesanal de San Andrés Cholula. Neshicali Quetzalcóatl, cualitonali, buen día, cuatintigualan, bienvenidos. Quimoyolos y Teos, deseo que esta energía esté en tu corazón. Bienvenidos a Cholula, la ciudad sagrada de Quetzalcóatl. Bienvenidos a las ofrendas de Xopantla, la primavera. Desde el 11 de marzo se instalaron en la calle 14 Poniente a un costado de la zona arqueológica y estarán ahí hasta el próximo 21 de marzo, de 9 de la mañana a 7 de la noche, para darle la bienvenida a la primavera. Posteriormente se colocarán en la rampa del Parque Intermunicipal, cada ocho días. Este proyecto surge tras la crisis económica. Todo surge a raíz de la pandemia. Tú sabes que desgraciadamente nos afectó. Muchos compañeros que estamos aquí, llevamos años trabajando sobre la 14. Desgraciadamente pasa la pandemia, nos retiramos, nos volvemos a juntar. Hace cinco meses, cuando fue el evento del Mitlán para Día de Muertos, fue como surge este proyecto de seguir, de apoyarnos como compañeros. A través de los pasillos de este corredor se puede apreciar trabajos llenos de cultura, enfocados en las raíces y tradiciones que buscan rescatar los artesanos. Cada uno de ellos le da su toque único, aprovechando las habilidades que la conexión de sus manos con la mente puede crear. Cada pieza es un arte y parecen ser un regalo de los dioses. Cada compañero elabora diferente tipo de artesanía o su trabajo es diferente de uno a otro. Este corredor artesanal no es nada más un corredor artesanal, es un corredor artesanal con cultura, raíces y tradiciones. Para que vean el trabajo que realiza cada uno de ellos y que lo hacen con su propia mano. Los artesanos hacen un llamado a los visitantes para valorar el tiempo que han dedicado en cada una de sus piezas, pues aunque sus artesanías han sido un don, le han colocado el corazón completamente, haciendo valer el resultado. Invitando a toda la gente que nos acompaña a visitarnos nuestro corredor artesanal, ya que tenemos artesanías en cobre, artesanías en blusas bordadas, un poco de sombrero, como pueden ver, zarapes. También encontramos todo el tipo de artesanía, que es metates, molcajetes, que es antiguamente lo que se manejaba de nuestros ancestros. Invitando cordialmente a toda la gente que se acerque y nos visite para celebrar este equinopcio 2022. Si acude a la zona de Cholula no puede perder la oportunidad de conocer este corredor, el cual lo estará esperando gustoso mientras usted se deleita con el arte de la gastronomía. Artículos y se remonta al pasado sanandreseño, con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla. Notí 13